aquí estamos aquí estamos de nuevo señor con un poco de nervios porque no sabemos qué sorpresas nos tendrás para hoy aquí estamos con la mirada puesta en ti con nuestros cuerpos cansados de nuestras actividades de cada día aquí estoy delante de ti para entregarte todo lo que tengo en mi corazón para pedirte tu bendición para entregarte mis tristezas mis preocupaciones para pedirte por mi familia pero por sobre todo para adorarte en siempre en la tierra viva cristo rey lo cantamos a todo pulmón y lo decimos con todo el corazón aquí lo expresamos por nosotros y por aquellos que tienen prohibido hacerlo aquí levantamos en la mejor bandera parece sencilla no tiene muchos colores pero en ella está el rey del universo con fervor levantamos estos globos con ellos también adornamos esta noche extendemos nuestros brazos hasta ti para alabarte y mira señor quizás no puedo pronunciarlo de la mejor manera pero aquí lo traigo escrito para que el mundo sepa que yo también te adoro se nos salen las lágrimas cuando sentimos tu presencia y entendemos la lluvia señor quizás fue una de tus lágrimas que se derramó porque también te emocionas y tienes derecho de hacerlo al ver un pueblo que te adora un pueblo que exalta tu nombre gracias señor por congregarnos a tu presencia cada gota de lluvia era tu presencia amorosa manifestándose en el momento que rendíamos tu gloria nos pusiste esa pequeña prueba como tus soldados la recibimos como una bendición y entendimos que en medio de la tormenta y de la oscuridad eres la luz el faro que guía nuestras vidas el faro que guía nuestras vidas a puerto seguro que en medio de la oscuridad eres la luz y que en medio de la oscuridad eres tu presencia y que en medio de la oscuridad eres tu presencia porque él es grande y maravilla sancho en mí es santo su nombre señor te pedimos que siempre permanezcas con nosotros que nunca cambies y si no es mucho pedir a él tampoco lo cambies que sea eterno en nuestra parroquia ese pastor con olor a oveja ese que te custodió y permaneció sosteniéndote en lo alto a pesar de la lluvia no te olvides de nuestra petición que en toda la faz de la tierra se escuche viva cristo rey del universo un grito de guerra se escuche en la faz de la tierra y en todo lugar los presos guerreros empuñan su espada inicialista para pelear para eso han sido entrenados defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está viva cristo rey viva cristo rey nuestro soberano señor nuestro capitán y campeón pelear por él es todo un honor sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardará y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerá